bien qué tal amigos bienvenidos un día más al canal hoy vamos a ver una avería muy sencillita pero que vamos a mostrar con todo el talle que podamos de acuerdo vamos a ver en este caso se trata de un forfocus del año 2010 forfocus del año 2010 motor 1800 de 85 kilovatios de acuerdo código de motor kk de a y es una vida sistema de motor el síntoma que nos dice el cliente es que tiene la luz de gestión de motor encendida y pérdida de potencia entonces realizamos la especialidad como de costumbre y bien pues no notamos nada extraño no vemos ningún tipo de anomalía ningún tipo de avería y pasamos a conectar el escáner de acuerdo pues el escáner nos arroja dos códigos de avería que son el p 0 10 f y su descripción es correlación de los señales de los sensores ab de flujo volumen de aire y el p 0 299 b 1 que nos dice que es presión de sobre alimentación insuficiente del tubo compresor o sobre alimentador de acuerdo entonces una en código debería hacer referencia al flujo o al volumen de aire vale que hay una discorrencia entre dos sensores y el otro es una presión insuficiente directa es una presión insuficiente bueno pues una vez visto estos dos códigos lo que haremos será bueno pues vamos a buscar información acerca de este código y bien pues nos dice que la avería es el sensor de flujo de masa de aire o flujo de volumen de aire la correlación y como causa probable nos dice que puede ser el cableado que puede ser el sensor de flujo de masa de aire o sensor de flujo de volumen de aire o bien el módulo de control de botón como ya hemos comentado anteriormente las averías normalmente son unidad de mando el cableado o el sensor o actuador correspondiente normalmente de acuerdo y la causa más probable pues suele ser el cableado casi siempre puede ser el cableado vale antes que tendríamos que empezar por comprobar nuestro cableado bueno cuando recurrimos a nuestro programa de información técnica bien pues encontramos que hay aquí una prueba del el sensor de flujo de masa de aire como podéis ver aquí el sensor de flujo de masa de aire y nos dice que es un sensor donde hay una serie de cables y nos describe que tenemos que hacer en cada uno de ellos de acuerdo entonces nos dice que conectemos un multímetro entre el terminal 3 y masa aquí no indica el color del cable de acuerdo nos dice que el componente debe estar conectado y el contacto debe estar dado vale dándonos un valor de 11 a 14 voltios aquí nos indica que estamos comprobando la tensión de alimentación de este sensor vale que se hace con el conector del cableado de acuerdo pues bien en el pin 3 pues debemos tener tensión de batería ok en el pin número 4 debemos tener es decir con un voltímetro entre el pin 4 y masa y con el conector conectado contacto dado pues debe de haber cero voltios vale y nos dice que está comprobando la conexión a masa bien las conexiones a masa o las conexiones o perdón la continuidad de los cableados se puede hacer de dos maneras una de ellas comprobando la conectividad la continuidad con un multímetro con un ohmímetro midiendo la resistencia del cable de acuerdo estaríamos una punta de cada punta del multímetro la conectaríamos en los extremos del cable o bien lo podemos hacer por diferencia de tensión vale porque de atención entonces con un voltímetro en milivoltios pues conectaríamos una punta a un extremo del cable y la otra punta al otro extremo y debe de haber una caída de tensión inferior a 250 milivoltios de acuerdo entonces aquí lo que está diciendo que está comprobando que tenemos masa en este conector en el pin número 4 en el pin número 5 pues nos dice que con el conector conectado y contacto dado vale entre el 5 y masa pues debe de haber 47 47 47 47 hercios de acuerdo nos está comprobando la señal que este sería el pin número 5 sería el cable de señal vale entonces aquí nos indica que con contacto dado la señal será de 477 hercios que con el motor a ralentir será de 2,6 kilohercios y con el motor a 3000 revoluciones pues debe de ser de 8,3 kilohercios de acuerdo y estos serían los valores aceptables para este sensor de flujo de acuerdo bien pues una vez hecho esto se comprueba de que estos valores son ciertos y que son correspondientes vale pero nos damos cuenta también de que en este conector si acudimos al diagrama de cableado pues veremos que en este conector hay cuatro cables de acuerdo tenemos 2,3,4 y 5 cables de acuerdo sería esta pieza de aquí tiene cuatro cables y aquí hemos probado 1,2 y 3 cables vale cuál es el cuarto cable bueno pues esto es un sensor de map de más perdón entonces este es un sensor combinado que nos mide el flujo de aire y la temperatura de acuerdo bien pues esto lo tenemos aquí vale sensor de temperatura de aire de admisión vale y aquí hay una nota que nos dice que se prohíbe en el componente y que es parte integrante del sensor de flujo de masa de aire de acuerdo por eso tiene cuatro cables aunque también hay sensores más que tienen cinco cables de acuerdo bien pues la prueba consistiría que es con un multímetro entre los terminales 2 y 4 recordemos que el número 4 era masa de acuerdo y con el conector desconectado aquí nos indica el conector desconectado pues a una temperatura de 12 grados centílogos pues debe tener un valor típico de 54 mil 300 ohm 54 kilómetros de acuerdo este sería este valor esto normalmente existen unas tablas donde nos dicen los ohmios que debe tener en función de la temperatura de acuerdo pero bueno esto es un valor típico vale y más o menos podemos sacar a la conclusión de cuánto debe de ser este valor de acuerdo pues bien si volvemos a nuestro diagrama de cableado podemos observar que hemos comprobado como en el pin número 3 tenemos nuestra masa nuestra alimentación perdón podemos ver que aquí el posible 35 de 10 amperios alimenta nuestro sensor MAF de acuerdo y luego podemos ver que los otros tres cables van todos al módulo de control de motor en el pin 2 recordamos que era temperatura de aire en el número 4 era masa y en el 5 era la señal si no me equivoco en el 2 temperatura y en el 3 masa y 4 perdón en el 3 era contacto y en el 4 era masa correcto bien pues una vez hemos comprobado nuestro sensor MAF bueno pues si está todo correcto lo vamos a ver por bueno de acuerdo y esta parte de la avería tendríamos solucionado puesto que los valores que nos da son correctos lo damos por bueno pero recordemos que teníamos dos códigos de avería teníamos el segundo código que era el P0 299 que es presión de sobrealimentación insuficiente de acuerdo bien pues que hemos hecho entonces pues vemos nuestro código de avería P0 299 vale que es tubo compresor de sobrealimentación sobrealimentación baja es decir hay una presión baja y nos da como causa probable una avería mecánica bueno una avería mecánica que puede ser bueno pues bien que la geometría variable esté rota bien que el tubo esté averiado en fin ya sabemos que puede haber infinidad de causas para una avería mecánica de acuerdo pero esto nos da una pista bastante buena de cuál es la avería del coche la auténtica avería del coche de acuerdo bien que hacemos entonces bueno pues buscamos nuestra información técnica y nos dice que nos dirijamos al actuador de posición de letras variables del tubo compresor es decir lo que es el actuador de la geometría variable y aquí nos dice que hay dos cables aunque realmente son tres de acuerdo este sería este vaya este sería nuestro actuador del tubo compresor vale y vemos que es un conector que tiene al menos cuatro cables uno, dos y cuatro vale un conector de cuatro pines aunque hay tres cables solamente de acuerdo pero aquí en la prueba pues solamente nos dan referencia de dos cables de acuerdo por qué bueno pues nos dice que en el terminal uno entre el terminal uno y masa con el conector conectado y contacto dado tendremos una tensión de 11 a 14 voltios es decir que estamos comprobando la tensión de alimentación vale y en el pin número dos y masa pues tendremos cero voltios de acuerdo es decir que estaremos comprobando la conexión a masa y qué pasaría con el tercer cable bueno pues el tercer cable pin uno como hemos visto antes es alimentación el pin dos es una masa bueno como podéis ver aquí llega a esta masa ese es el cable que va al pin dos bueno y el pin tres el pin cuatro perdón es un cable que llega desde el actuador hasta la centraleta vale este es un cable de señal de acuerdo donde vamos a encontrar esto bueno pues en el eh en el apartado donde viene el pin el del pineado de del conector del PC de acuerdo y nos dice que esto va a estar que este pin va a estar en el conector B de color marrón como nos dice aquí uno vale en el pin uno bien pues nos está diciendo que es una señal entrante vale aquí lo especifica señal entrante señal de entrada de acuerdo y que su valor típico está entre 11 y 14 voltios vale esta es una prueba que si la hacemos con el multímetro pues prácticamente no vamos a ver nada esto tendríamos que hacerla realmente para hacerla bien sería con un osciloscopio vale para ver el tipo de señal que es vale pero eh como referencia bueno pues podríamos tomar aquí una lectura con un multímetro y comprobaríamos pues la continuidad del cable eh con el multímetro también de acuerdo os recuerdo cuando comprobamos cableado pues os recuerdo que se debe de comprobar la continuidad del cable y su aislamiento tanto a positivo como a masa y que está aislado de los cables colindantes de eh del propio conector de acuerdo es decir tendremos que comprobar que este cable pues que tenga continuidad hasta la centralita y comprobaremos de que está aislado de positivo de masa y que no esté en cortocircuito con los otros dos cables de acuerdo con los del pin 1 o del pin 2 de acuerdo con los otros dos cables lo mismo siempre comprobamos todos estos apartados de acuerdo bien pues una vez comprobado eh nuestro actuador y también hacemos una prueba visual de acuerdo que es muy sencilla esta prueba es muy sencilla esta prueba simplemente consiste en que alguien observe eh el actuador de del turbo vale y que un compañero pues ponga el contacto ¿no? al ponerle contacto pues verá como se mueven los álabes de acuerdo hasta la posición prácticamente de reposo de acuerdo eh eso nos da una pista de que esa pieza funciona y que nos está diciendo también de que la geométrica no está atascada que no está bloqueado vale y lo siguiente es ir a comprobar de que el rodete del turbo lo que es la la turbina del turbo pues que gira suavemente de acuerdo entonces bien una vez comprobado todo eso pues ya sabemos de que nuestro actuador del turbo está bien y sabemos que nuestro MAF también está bien entonces bueno pues ¿cuál es la avería? bien pues nuestra avería eh nuestra avería era un tubo de intercooler reventado de acuerdo aquí podemos verlo un poco mejor aquí podéis ver la grieta que existe en el tubo vale y esto bueno pues esto se descubrió esta avería realmente se descubrió en eh la inspección preliminar cuando probamos el vehículo con el cliente bueno pues percibimos un ruido extraño al acelerar un ruido de soplido típico que ya conoceréis todo de acuerdo y bueno por lo que hicimos fue la inspección preliminar pues buscar el tubo de acuerdo realmente eh no utilizamos la diagnosis ni hicimos ninguno de los pasos que os enseñé anteriormente vale pero me parece una buena idea de mostraros bueno pues que en una inspección preliminar podemos descubrir una avería que si hubiéramos seguido todos los pasos que hemos realizado anteriormente pues no hubiese llevado un montón de tiempo hay que buscar componentes hay que buscar bueno pues tener el multímetro tener cables tener un osciloscopio y bueno eso conlleva bastante tiempo y encontrar esta avería pues realmente no nos llevó ni cinco minutos ¿no? entonces quería recalcar con esto la importancia que tiene la inspección preliminar antes de hacer un diagnóstico de avería sobre todo para aquellos que estáis empezando en el mundo de la mecánica en el mundo de la diagnosis ¿de acuerdo? bueno pues espero que os haya gustado el vídeo espero que haya sido instructivo aunque realmente es una avería un poco tonte que muchos de vosotros ya sabríais cual era desde el principio pero para los que están empezando pues bueno pues así pueden ver un poco de un poco de técnica un poco de de diagramas ¿no? y bueno pues pueden ir ampliando conocimiento ¿de acuerdo? bueno pues nada amigos por hoy esta es la avería del día espero que os haya gustado si os ha gustado dale a like y nos vemos en el próximo vídeo venga pues chao chao